Desde las tierras del tequila, sus amigos del original estilo privado En las locaciones de la calle El Éxito Records y RB Music Esta suena y dice pariente Para suena la racita de la Unión Americana, saludazos pariente Catorce días en la frontera Y un día completo en el desierto Por la bendición de mi jefa y la mochila con mil sueños Me despedí yo de mi jefa y le prometí pronto regreso Y es que me duele despedirme pero yo ocupaba peso Con un granudo en la garganta Yo recluso el feo desierto Desierto por ratos lloraba con paz para que les miento Tal vez no conocí a mi padre Pero ese no es ningún motivo Para quejarme de la vida yo siempre ando positivo Le juro madrecita santa que saldremos adelante Le echaré huevos a la vida voy a ser muy importante No se me agüite mi jefita ya le sufriste bastante Y esta canción se va hasta el cielo con balas No se me agüite mi jefita ya le sufriste bastante Cuando ya estaba en el gabacho Me la rifé de jardinero La neta se siente bien gacho el ausentarse por dinero Las noches se te hacen muy largas Y en mi mente eso lo pasaba El ayudar a mi familia y por eso no me racaba Le juro madrecita santa que saldremos adelante Le echaré huevos a la vida voy a ser muy importante No se me agüite mi viejita ya le sufriste bastante Y arriba guerreros parientes Un país Como los originales No se me agüite mi viejita ya le sufriste bastante No se me agüite mi viejita ya le sufriste bastante